Desde hace unos días se ha viralizado la nueva canción llamada Scooby-Doo Papa la cual ha sido objeto de vídeos y memes por su singular sonido y la peculiaridad de tratarse de un legendario personaje animado. Esta canción ha llegado a tal fama que el equipo de fútbol de la Liga MX Soledwintles de Tijuana ha creado su propia versión de esta viral melodía. Los solos de Tijuana han decidido ser partícipes de este movimiento viral en el que se incluye un reto para la mascota de los rayados de Monterrey, Mon para que también se anima a bailar esta canción. El equipo de la frontera subió en sus redes sociales un pequeño vídeo en el cual se pude ver al Xolo Mayor, mascota del equipo Camino acompañado de las bellas Xolo Hills, las porristas oficiales del club. Durante un minuto se pueden ver los sensuales movimientos de las Xolo Hills dentro del Estadio Caliente, hogar del equipo. Este vídeo ha sido muy afectado por los fanáticos del cuadro Camino y demás aficionados asegurando que este vídeo los ha dejado con la boca abierta. Para muestra la cantidad de me encanta que ha juntado dicha publicación en tan solo unas horas. El cuadro de los solos de Tijuana visitará el día de mañana los rayados de Monterrey en la fecha 3 del torneo clausura 2018 esperando que Mon y las rayadas se animen a imitar este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!